Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos de la gracia de Dios. Del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 34, versículo 1 al 11. Me fue dirigida la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles, pastores, esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar las ovejas. Se comen las partes mejores, se visten con lana, matan a las más gordas, pero no apacientan al rebaño de Israel. No han robustecido a las débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No han recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las han dominado. Sin pastor se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño, y anda errante por los montes y por los cerros. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño, y no hay quien las cuide. Mis ovejas han sido devoradas por las fieras del campo, por falta de buenos pastores que las cuiden. Porque mis pastores no las cuidaron, mi rebaño no fue cuidado. Los pastores se apacentaron a sí mismos, pero no cuidaron mi rebaño. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Quiero que reflexionemos un poco sobre este texto bíblico del profeta Ezequiel en el capítulo 34, que considero yo que no debería ser una exhortación, ni siquiera un llamado de atención. Esta cita bíblica tiene que revolcarnos el corazón a quienes nos decimos verdaderamente ser creyentes en Jesús de Nazaret. Es un llamado profundo, es un fuerte regaño a todos los cristianos. Porque el llamado que nos hace Dios es hacer buenos pastores. Y buen pastor, en el contexto natural, podemos aplicarlo también en la vida familiar. Ser buen pastor es el esposo o la esposa que después de largas jornadas de vida laboral, llegan a sus casas a atender sus ovejas. No es justo que después de jornadas intensas de trabajo, se llegue a casa a seguir trabajando en casa. No es justo que los esposos no se miren a los ojos, no abran el corazón, no compartan lo que tienen en el alma. Es ahí donde las ovejas de la vida matrimonial se van dispersando, se van descarriando por falta de pastoreo en sí mismos. Si el esposo llega a seguir trabajando en casa, en frente de un computador o la esposa. Si se llega a casa es a ver una serie, una película, a estar dándole continuidad a una serie de programas televisivos. Si se llega a casa solamente es a estar pegados de las redes sociales a través del celular, WhatsAppiando, Facebookiando, mirando cada red social y no nos pastoreamos en la pareja, entonces el matrimonio se va a descarriar. No es justo que los padres no pastoreemos a nuestros hijos. Hoy tenemos la terrible realidad de tener hijos huérfanos con padres vivos. Porque los padres están muy ocupados, porque hay mucho trabajo, porque hay que generar mucho dinero para sostener un estilo de vida que la sociedad posmoderna demanda, porque hay que aparentar, porque hay que demostrar, porque hay que cambiar el vehículo a cada dos, tres años, porque hay que viajar al exterior como los demás, porque hay que presumir y alardear de tantas cosas. Y por la falta de un buen pastoreo matrimonial, y por la falta de un buen pastoreo a los hijos, se descarrían las familias, se pierden las familias. Cuando yo priorizo lo material por encima de los seres humanos, del amor, de los valores esenciales, entonces me estoy apacentando a mí mismo. Y con esto no estoy diciendo que no haya que trabajar, hay que trabajar con temor y temblor, hay que ser esforzados y diligentes, porque Dios bendice a los esforzados y diligentes, y no a los negligentes ni perezosos. Pero también dice la Sagrada Escritura, que el que descuida a la familia, nada le queda. Se trataría de hacer un equilibrio muy especial entre ser buen pastor de mi familia, pero también ser responsable en mi realidad laboral. Y entonces también se necesitan buenos pastores en la vida laboral. Que usted y yo, en nuestro desempeño, en el empleo que ejercitamos, demos testimonio del pastor de pastores, que por nuestra manera de trabajar, de saludar, de relacionarnos, de realizar las actividades laborales cada día, podamos dar testimonio del pastor, Jesús de Nazaret, que lo hagamos, es decir, que desempeñemos nuestra vida laboral como lo haría Jesús en nuestro lugar, que lo hagamos con tanto amor, pasión, diligencia, entrega, eficiencia y eficacia, como lo haría Jesús en nuestro lugar. Es así entonces que estamos llamados a ser pastores en la vida familiar, cuidar la familia. Así como José cuidó al pastor de los pastores, a Jesús de Nazaret, nosotros también debemos cuidar nuestros hijos y nuestra familia. Así como José dio testimonio de ser un hombre trabajador, esforzado, diligente, prudente, honesto, fiel, de la misma manera nosotros también podemos dar testimonio en la vida laboral. Así como José fue un esposo de entrega, de la misma manera podemos ser pastores. Pero también quiero utilizar este texto bíblico para aterrizarlo, también en el llamado pastoral que Dios nos ha hecho a quienes nos hemos dedicado de tiempo completo a la evangelización. Los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los laicos, de tiempo completo, tiempo parcial, medio tiempo, pero todos aquellos que nos dedicamos a pastorar a través de la evangelización, repito, todos aquellos que nos dedicamos a pastorear a través de la evangelización y del trabajo en todas las actividades apostólicas, hoy quiero decirles a la iglesia en pleno, iglesia, no te calles, iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles, por eso no te calles, iglesia, señores obispos, señores sacerdotes, religiosos, religiosos, laicos, no nos podemos callar, y aunque bien es cierto que la realidad del pecado nos ha tocado a todos, todos hemos pecado, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, el apóstol San Pablo dijo, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gracia, y entonces nos vamos a quedar callados porque pecamos en el pasado, hoy te digo iglesia, no te calles, iglesia profetiza, iglesia, habla, Moisés fue asesino, pero se arrepintió, tomó distancia del pecado, se entregó a Dios y Dios lo utilizó, el rey David fue asesino, pero se arrepintió, tomó distancia del pecado, reparó su daño, y Dios lo utilizó, San Pablo, fue un asesino, perseguidor de cristianos, y se dice que muchos cristianos murieron por su causa, pero se arrepintió, tomó distancia del pecado, reparó su error, y Dios lo utilizó para evangelizar casi toda Asia Menor, con el poder y la fuerza del Espíritu Santo, iglesia, no te puedes callar, estamos viviendo tiempos muy difíciles, y el silencio nos hace cómplices, simplemente si en nuestras vidas hubo realidad de pecado, lo único que podemos hacer es, uno, pedirle perdón a Dios, dos, aumentar la oración para no reincidir en estas faltas, tres, confesarnos, dice el Sarmo hermosamente, mientras no confesé mi pecado, me sentía de caer, desfallecer, pero sin reservas, confesé mi pecado del Señor, y Él me perdonó, y me restauró, entonces lo primero, es pedirle perdón a Dios, tomar distancia del pecado, aumentar la oración, confesar el pecado, Jesús dijo, vayan y perdonen pecados en mi nombre, a quienes se los perdonen, les quedarán perdonados, a quienes se los retengan, les quedarán retenidos, el sacramento de la confesión, fue instituido por Jesús de Nazaret, hijo de Dios, no es invento de la iglesia, y también debemos trabajar en la reparación, reparar el daño que hicimos, si podemos reparar ese daño, en las personas a las que lastimamos, excelente, pero si no se puede, porque la situación llega a empeorar, y no están dadas las condiciones, podemos reparar el daño con otras personas, que estén necesitando amor, que estén necesitando generosidad nuestra, pero se puede reparar, repito, pedir perdón a Dios, orar, tomar distancia del pecado, confesar el pecado ante un sacerdote, reparar el daño, es así que todos en estos momentos, muchas personas a veces piensan, incluso sacerdotes, que es que les callaron la boca, que por los pecados que se están destapando, los grandes escándalos de sacerdotes, obispos, laicos, religiosos, religiosas, no, hay solución, lo acabo de mencionar, y simplemente es la conversión, el arrepentimiento, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, así como estos tres hombres, asesinos, Moisés, David y Pablo, en ellos sobreabundó la gracia de Dios, también en ti y en mí, puede sobreabundar la gracia de Dios, no tenemos que seguir toda la vida, enraizados en el pecado, y no tenemos que pasarnos la vida, enterachándonos culpas por los pecados de ayer, basta trabajar la conversión, y la reparación, en el nombre de Jesús, y seremos luz, en medio de tantas tinieblas, los tiempos que estamos viviendo, no son fáciles, y no quiero caer en el terrorismo, de muchas personas, que empiezan a hablar de profecías, y que se está cumpliendo el apocalipsis, no es la hora de generar miedo, es la hora del valor, es la hora de profetizar, es la hora de anunciar, es la hora de dar testimonio, es la hora de salir de ese silencio cómplice, es la hora de ser luz, el medio de las tinieblas, es la hora de dejarnos llevar, por el pastor de pastores, como dice el Salmo 23, a esas hermosas fuentes tranquilas, allí donde reparan nuestras fuerzas, allí donde nada nos falta con Él, es la hora de entender, que si vamos por cañadas oscuras, por tiempos difíciles, el Señor está con nosotros, es la hora de tomar posesión de ese Salmo 23, es que dice que la misericordia y la bondad del Señor, nos acompañarán todos los días de nuestra vida, por eso Iglesia, no te calles, llegó la hora de dar testimonio, Iglesia, no te atemorices, Iglesia, recuerda que no existe santo sin pasado, ni pecador sin futuro, no podemos ocultar, no podemos opacar, la historia tan linda, de grandes santos, que fueron enormes lumbreras, en la historia de la humanidad, por unos cuantos pecados, no podemos minimizar, la obra de Dios en nuestra vida, por nuestras debilidades, pequeñeces, pecados, grandes o pequeños, que hayamos cometido, es mucha más grande, la fuerza y el poder de Dios, Él puede revertir, Él puede transformar, Él puede cambiar cualquier realidad, por terrible y difícil que sea, puede transformarla, Iglesia, no te calles, Obispos, no se callen, sacerdotes religiosos, laicos, no podemos callar, llegó la hora del testimonio, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, Amén. Un abrazo para todos, mil bendiciones, y que la Virgen los acompañe.